Celebrar el día dedicado a los padres no es una pérdida de tiempo, al contrario, con ello consustanciamos y retroalimentamos emocional y espiritualmente a estos seres humanos que han extrapolado con sabidos sacrificios para entregarse con firme decisión al cumplimiento de sus responsabilidades paternales. Hoy, la directiva de la Junta de Vecinos de este populoso sector se honra al reconocer a excelsos progenitores que se han arropado con la bandera del trabajo inmaculado y que, con su paciencia, honestidad incuestionable, dedicación y amor familiar, son protagonistas indiscutibles del afianzamiento de su institución familiar. Enhorabuena y congratulaciones a los padres que en esta oportunidad y por merecimientos propios rendimos homenaje en este su día. Juana Miguelina, Sheila, Amin Ernesto e Indira son cuatro ejemplos de la voluntad y disposición de sus progenitores de dotarlos de una esmerada educación intelectual y formación personal que le ha permitido vivir. Nacido en Salcedo y casado con la señora María Agustina García, Ramón Antonio Almonte, a quien hoy reconocemos, vino a la ciudad a estudiar medicina, pero terminó trabajando en Metaldón, en el departamento eléctrico con un salario de 22 pesos con 75 centavos a la semana, y con ese dinero cubría sus estudios y mantenía a sus hijos. Pero no conforme y en la búsqueda de un mejor porvenir, salió de la empresa en donde laboraba, formó un taller de herrería y unido a su esposa, desplegaron acciones que viabilizaron educar y formar a sus hijos. Gracias por haberme dado la vida, por haber compartido con él su juventud. Muchas gracias por haber asumido el reto de asumir con valentía y gallardía el ser padre en estos tiempos. Ampapatonito, toda la salud y la prosperidad del mundo, que gracias por haber contribuido en que mi persona sea un ente importante en la sociedad. Como buen padre, nuestro querido otonito, que lleva impregnada la satisfacción del deber cumplido, ha trabajado por el robustecimiento de la institución familiar, señalando que eso solo se logra con la educación, por lo que exhorta a los padres a no descuidar la formación de sus hijos y darles buenos ejemplos, aunque para ello haya que tener las manos duras. Estoy muy emocionado y le doy gracias a Dios por tenerme vivo para disfrutar tan gratos momentos. Le doy gracias a la Junta de Vecinos por distinguirme, eligiendome como un padre ejemplar. El que me entrega el diploma también lo considera un padre ejemplar. Y le doy gracias a mis hijos y a mi esposa, porque sin ellos yo no fuera un padre ejemplar.